Siempre al amor muere la voz Con mi deseo, con mi temor Llevo el sol como un destino del corazón Soy del sol, con los aires del bandoneón Soy del sol, inmensa luna, cielo al revés Soy del sol, inmensa abierto y su después Quiero al sol, su buena gente, su verdad Siento el sol como un cuerpo y la intimidad Siento el sol como un cuerpo y la intimidad Gracias Siento el sol como un destino del corazón Vuelvo al sol como se vuelve siempre el amor Con mi nuevo amor, con mi deseo, con mi temor Quiero al sol, su buena gente, su verdad Siento el sol como un misterio Y yo voy al sol como un sol, su verdad Y yo voy al sol como un un minuto Siento el sol como un removedo Y yo voy al sol, su verdad Mucho al sol, su verdad ¡Gracias!